¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, esta tiene que ver con Andretti y con la filial estadounidense de la japonesa Honda y bueno, porque hay enfado entre el equipo Andretti y Honda Estados Unidos por el veto a Fernando Alonso y bueno, el proyecto se encontraba en su fase final cuando fue paralizado por la filial principal de la marca precisamente en Japón y bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar de aquello? Bueno, Michael Andretti continúa guardando silencio eludiendo cualquier tipo de comunicación oficial al respecto lo que no ha evitado que la gente cercana al propietario del equipo Andretti Autosport cuente los pormenores del culebrón Fernando Alonso y el veto desde Honda Bueno, como amante del mundo del motor, Zac Brown ha mostrado interés de volver a la IndyCar con los colores de McLaren la primera versión de esta aventura tuvo lugar en 2017 con Fernando Alonso, Andretti y Honda los japoneses que estuvieron asociados con McLaren, además ese año en la Fórmula 1 vieron con muy buenos ojos la unión e incluso aplaudieron la presencia de Fernando Alonso que se ausentaba del Gran Premio Mónaco de Fórmula 1 de aquel año no ocurrió igual en 2019 cuando McLaren y Honda decidieron separar sus caminos en la Fórmula 1 y los japoneses declinaron cualquier tipo de acuerdo entre la escudería Zac Brown y sus motores impidiendo incluso que equipos motorizados por Honda compartieran espacio con los motores Chevrolet tal y como pretenía Andretti con Fernando Alonso y McLaren bueno, Honda afirmó que no quería volver a trabajar con McLaren a pesar de que al contrario la Fórmula 1 no se trataría de un acuerdo de colaboración exclusiva sino de una simple relación entre proveedor y cliente proveedor y cliente, eso McLaren ideó el proyecto 2019 para ir de la mano a Andretti pero después de la negativa a la marca Honda Zac Brown se puso a trabajar en un plan alternativo capitanado por Bob Fairley que vio con buenos ojos el asociarse al equipo Carlin con motor Chevrolet bueno, esta asociación acabó de la peor manera con el McLaren número 66 pilotado por Fernando Alonso que se había comprometido con Zac Brown fuera de clasificación y sin poder ni siquiera participar el año pasado en las 500 millas de Internápolis bueno, después de la doble victoria de las 24 horas de Le Mans Fernando Alonso tiene el gran objetivo de las 500 millas de Internápolis para ganar las consideradas tres grandes carreras del mundo del automovilismo igualando la gesta de la triple corona recordemos que la triple corona hasta ahora ha tenido solamente un solo poseedor el inglés Graham Hill y bueno y Fernando Alonso está a punto de lograrla así que espero que este año la pueda lograr y bueno consciente de su edad y los intentos finitos que tiene por delante el asturiano considera que en 2017 ya demostró tener la velocidad para ganar la prueba por lo que iría un proyecto ganador dicho con otras palabras, el equipo Andretti bueno, Fernando Alonso acabó muy contento con Andretti y el propio Michael Andretti muy contento con el bicampeón mundial de Fórmula 1 totalmente desvinculado de McLaren se pusieron a trabajar en el proyecto en común para ponerle un vehículo en las 500 millas de Internápolis desde 2020 y posiblemente en dos pruebas más todavía por definir bueno, en indicar los motores que se arriendan son finitos por lo que es necesario contar con la aprobación de las marcas antes de iniciar un nuevo proyecto así lo hizo la Cuderia Andretti que contactó con su suministrador y socio para tantear la posibilidad de poner en pista un vehículo para Fernando Alonso Honda Performance Development hizo, dio su aprobación a este proyecto tal y como revela Marshall Prude en su último postcard y bueno en ese momento Michael Andretti se puso a trabajar en la obtención de un patrocinador contando con la presencia del piloto Fernando Alonso logrando cerrar logrando cerrar con relativa facilidad bueno estructura chasis, motor, piloto y patrocinador todo estaba preparado para el anuncio oficial esperando el mejor momento que sería obviamente una vez que Fernando Alonso termine su aventura en el Dakar junto a la marca Toyota bueno de forma totalmente inesperada la matriz principal de Honda o dicho de otra manera Honda de Japón al tener el proyecto al tener al tener conocimiento del proyecto lo ha paralizado de forma unilateral el único motivo la intención de no trabajar junto con Fernando Alonso a pesar de que a pesar de que anteriormente se aseguró que no había problemas con el piloto asturiano y que las malas relaciones eran con la escudería McLaren la cual rompió de manera prematura el acuerdo de colaboración con la Fórmula 1 a finales de 2017 no es tanto que el sí sino el cómo y el cuándo Honda de Estados Unidos queda fatal tras haber dado su aprobación al proyecto prometiéndose prometiéndole a la escudería Andretti el motor Andretti por su parte tendrá que rendir cuentas a un patrocinador con el que había cerrado un trato y al que le habían prometido contar con uno de los pilotos más mediáticos del panorama internacional todo todo en un momento de luto de la familia Andretti después de perder recientemente a John Andretti víctima de un cáncer Andretti no entiende la postura de Honda después de que afirmase que no había problemas con el piloto asturiano y bueno y tras haber acatado su discusión de toda sin discusión todas las normas de la compañía nipona incluyendo la que impidió contar con Fernando Alonso la estructura de la escudería con la estructura de Harding en 2019 y sobre todo cuando ya hay un patrocinador cerrado en una época en la que estos se casean bueno bueno motivos para la esperanza bueno desde espérenme espérenme un momento tengo problemas ahora sí bueno voy a seguir comentando mientras esto ya ahora sí bueno desde la estructura norteamericana esperan un cambio de opinión por parte de la filial matriz Honda Japón al llegar la negativa tan tarde y después de que el patrocinador estuviese cerrado y sobre todo de que la división norteamericana dice su aprobación al plan bueno lo que desliza de esta situación es un rencor quizás desmedido sobre todo un piloto que si bien no fue elegante con sus declaraciones como el famoso GPU 2 Engine estas obedecían a una situación de gran frustración en la que la compañía japonesa no afrontó el proyecto de manera adecuada bueno a poco se escapan que el motor Honda que motó McLaren era el menos potente y también el menos fiable y que además consumía más combustible de toda la parrilla con cambios de piezas que le hacían penalizar carrera sí y carrera no donde pese a todo el piloto asturiano se marcó carrera soberbia llevando el monoplaza mucho más lejos de donde se le esperaba especialmente en 2016 bueno sin embargo con esta actitud el fabricante parece cargar toda su rabia contra Fernando Lonce contra McLaren sin asumir que afrontaron su presencia a la Fórmula 1 de forma totalmente inaceptable y que la separación de caminos fue la mejor solución para ambas partes en un momento en que la relación estaba al límite y tal como se esperaba tanto Honda como McLaren salieron ganando lejos de tender una mano a los pilotos con más seguidores a nivel mundial no cerrando puertas a trabajar en el futuro Honda parece preferir crear muros y bueno espero que se solucione pronto se solucione pronto esto de que espero que se solucione pronto este problema entre Honda y Andretti que bueno y espero que Andretti pueda por fin subir a Fernando Alonso para esta edición de las 500 millas de Napoli y así Alonso pueda de una vez por todas lograr su primera lograr su triple corona y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao que me fuera que me fueran que me fuera que me fuera que me fuera